Tomei les había dicho que no lo hagan, bueno, acaba de suceder. Y no es casualidad, y no es casualidad que ayer miércoles, que tuvieron visitas de sus familiares, al otro día rompen el silencio. No es casualidad que tuvieron la visita de los padres y que justamente ayer se le regaló ropa, se le habló mucho a Pertossi, hoy rompe el silencio. ¿Se le regaló ropa? Realmente uno desconfía de todo. Sí, sí, se le llevaron ropa. Perdón, ¿quién es la hermana de Pertossi? Sí, entonces... Claro, una de las ayudantes de Tomei. Exacto. Emilia. Pero lo sacaron de la defensa del campo. Sí, sí, el Cristian. Te escuchamos, Cristian. Bueno, ayer la familia, la familia ayer llevó ropa nueva para Pertossi. Para Luciano le llevaron ropa nueva y retiraron la ropa sucia para lavarla. Pero lo que quiero decir, que justamente una visita de dos horas que tuvieron ayer miércoles... Está armado. Sí, es más, como decía recién el doctor en el piso, no vaya a ser cosa de que sea parte de la estrategia del doctor Tomei, ¿no? También. Por eso no se puede... No me extrañaría. Entonces, perdón, empiezan a declarar todos. Y se negó en hablar. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Quieren empiojar y retrasar todo? Van a ser grajeas. ¿Qué es? Sí, pequeñas, para salir grajeas. Grajeas, es decir, acá no hay que tomarlo esto seriamente ni que se rompió el pacto. El pacto, que se rompió el pacto, lo vengo escuchando como que los reyes magos. El 5 de enero pongo los zapatitos. Yo no creo en que, obviamente que están en una situación complicada, muy complicada. Primero, están hablando de la recepción de la cárcel. La recepción de la cárcel no existe para estos muchachos. Existe para los giles, para nosotros, pero no para ellos. Ellos van a ir protegidos a Zárate Campana con Conci, con la Hiena Barrios y con el padre Graci. Entonces, ahí van a estar totalmente tranquilos. Y lo que hay que evitar, que en la cárcel no se evita, a mí no me pasó, pero te muelen a golpe. La bienvenida de la cárcel es patadas, cargar el bolso al hombro y te pegan de atrás con un fierro. En Devoto lo hacen en la sala de profesionales y vos escuchás gritar a la gente. Y en Marcos Paz te levantan por delitos sexuales con la manguera de bomberos. En pleno mes de julio. Y en Ezeiza, en esa época que estoy hablando yo, año 2009, estaba cara de camión y Tyson que te molían a golpe. Pero estos chicos no van a pasar por esto, porque a ningún juez le conviene. A ver si... Estos tipos están protegidos. Te digo, ¿cómo fue la sucesión para que él hablara? Está justamente uno de los peritos viendo las filmaciones. Sí. Y desde la fiscalía del Ministerio Público Fiscal le dicen, podemos ver un video que no se había visto antes. Ahí tome y se niega, dice que no, que es nueva prueba. El tribunal le da permiso para ver ese video. Y aparece un joven vestido de negro, con una remera oscura. Y entonces le piden, ¿quién es este que aparece en la Filipina con el número 11? Sí, en la Filipina. Y el especialista dice, Luciano Pertossi. Ahí es donde Pertossi dice, quiero aclarar algo, ¿lo puedo hacer? Y le dicen que sí. Y dice, yo no estaba ahí. Lo único que dice, y después cuando le preguntan todas las otras cosas, ¿dónde estaba? Entonces dice, no voy a responder nada. Dame un punto ahí, Cicutín, porque volvemos con Eche y pimponeamos, porque obviamente él está trabajando en vivo y en directo a una puerta del juzgado. Donde sale que no es un juzgado, pero estás ahí, dale, Eche, tribunal, gracias. Sí, sí. Bueno, se paró entonces Luciano Pertossi, le dijo a Tomei, yo no soy el del video. Y no dejó que burlando y el tribunal le haga preguntas. Pero para la fiscal y el perito es Luciano. Así es el inicio de esta ruptura, de este cono de silencio. Si bien no sabemos si es una estrategia, pero como bien contaban en el piso, se mostró un video y se lo identificaba a él. Y él se paró y dijo, yo no soy el del video. Es realmente la primer palabra que da uno de los imputados delante del tribunal, delante de los jueces, delante de los padres de Fernando que estaban presenciando. Por primera vez en estos casi tres años, Graciela y Silvino les conocen la voz cara a cara, personalmente. Qué fuerte. Es realmente un momento muy importante en estas jornadas. En la novena jornada entonces. Se paró y dijo, yo no soy el del video, se lo dijo a Tomei. Por primera vez entonces habla uno de los imputados. Bien, no, no, a ver, esto que yo estoy escuchando y leyendo. Lo primero que siento es que el tipo se burla, se burla y provoca. Esto es una provocación. No se esfuercen en preguntar, no se esfuercen en preguntar primero. Después, no voy a contestar eso. Yo no voy a responder y después, yo no estuve ahí. Esto es una tomada de pelo. Una provocación y una tomada de pelo. Dejame de hinchar, es así. ¿Cómo lo vivieron ahí? Sí, por supuesto. A ver, chicos, era obvio que en un momento iban a hablar, pero bueno, el momento de hablar no iba a ser con información ni aclarando algo, con una mirada desafiante, todavía negando lo que ocurrió, esa actitud que tomaron desde el primer día. Pero bueno, de a poco empiezan a tocar puntos los cuales van moviendo, van desestabilizando a los imputados. Los imputados cada vez están más desestabilizados y es inminente que hable otro. Es inminente que otro de los imputados rompa el silencio, chicos. Y apunto a Ayrton Violas, que es uno de los que, dentro de todo lo que se mostró, es uno de los que menos implicados puede llegar a estar y puede ser que él en un momento hable, chicos. Ayer, dentro del penal, por la información que tenemos, hubo fuertes discusiones dentro de los buzones donde ellos se encuentran. A ver, me parece que es obvio lo que decías vos, Cristian, nadie se iba a parar e iba a romper el silencio para que se les escuche la voz diciendo, sí, tenemos algo que ver. Me parece igualmente que lo que más se les achacó a los ocho, bueno, en este caso Luciano, porque fue el que habló, es un poquito la falta, a mí la palabra empatía me molesta un poco, pero la falta de humildad, la falta de ponerse en el lugar del otro, la falta de, de última, romper con algo que le llegue a los padres que están escuchando. Nada de esto lo va a beneficiar, así que ¿para qué habló? ¿Para qué habló? Nada lo va a beneficiar. Como estrategia quizás. Rompe algo, rompe con algo, como dice Montserrat, bueno, pedí disculpas, llorá, qué sé yo. Hacé un acting, pero digo, pedir y declarar para decir, che, a mí esa pregunta no, no la respondo, a ver la que sigue, esta, ah no, a ver, no se esfuerzan en preguntar, yo no estaba ahí, faltaba poco menos, viste, que dijera, no sé, viste, que estaba en clase de catequesis, dejémonos de hinchar con este pibe, esta estrategia, estos van directo al fondo del mar, no la entendieron. Realmente chicos, están muy complicados, es muy minucioso el trabajo que está realizando la fiscalía con el doctor Burlando, es muy minucioso, por la cantidad de cámaras de seguridad, no solamente privadas y públicas, sino la cantidad de los celulares que filmaron en el momento, ¿no? Están muy comprometidos, porque hay también videos que, si bien no fueron mostrados, hoy se mostró un video donde claramente deja expuesto a Luciano Pertós y el cual se levanta y dijo que él no era, ¿no? Con esa mirada desafiante que tiene en el primer momento, es la persona que miró de manera desafiante a las cámaras, es el que dentro del pabellón se piensa que es el líder. Bueno, ese liderazgo que tiene de querer desprenderse y no hacerse cargo de lo que hizo, bueno, cada vez lo va a hundir más y eso es lo que se está pudiendo ver, ¿no? Que está contra las cuerdas y que cada uno ya está totalmente desconcentrado a la concentración que tenían desde el principio con la estrategia que habían armado, ¿no? Es una especie, hablando en su lenguaje, de Scrawn que ellos realizaban, pero a poco se empieza a desarmar, empieza a perder la fuerza, ¿no? Y hoy se pudo ver ese punto de quiebre. Si bien no dijo nada importante, ya se pudo escuchar la voz. Ya los padres de Fernando pudieron escuchar la voz de un asesino, de una persona que estaba siendo juzgada por una condena perpetua, que habló y que los padres lo vieron cara a cara, chicos, ¿eh? Que está convencido de lo que dice. La única voz que había escuchado era la de Lucas Pertossi en ese audio, obviamente que en esta oportunidad lo hace en vivo y en directo, debe haber sido muy fuerte. Por ahí después habla Graciela como suele hacerlo también el propio Silvino. Ahora me decís que están en un cuarto intermedio, Cris, ¿te entendí bien? Sí, sí, un cuarto intermedio. Vimos salir al doctor Tomei, todavía no vimos salir al doctor Burlando. No vimos salir a Graciela ni a Silvino. No sabemos si optaron salir quizás por una puerta trasera, pero por el momento no vimos movimiento de que hayan salido. Por lo que tenemos entendido, siguen adentro del estrado. Y bueno, por supuesto que esto dejó mucho, ¿no? Estas palabras, estas pocas palabras dejó mucho y dejó entrever que Fernando Burlando y que las fiscalías saben ya por dónde ir, ¿no? Lo tienen muy clara, saben por dónde está el punto de quiebre. Está bueno lo que decís, porque además que declaró cinco minutos. Toda la sociedad, empezando por nosotros, le quiere hacer tres horas y media de preguntas, cuatro días de preguntas. ¿Qué es esto de dos preguntitas? Quiero declarar, no estuve, no se fue. ¿Qué es eso? Además que se quiere cortar solo, se quiere salvar solo. Rompió el solo este pacto y piensa que se va a salvar, yo no estuve ahí. Ellos sí, a Thompson lo señalan varios que estuvo ahí. Yo no fui, faltaba a Bar Simpson decir, yo no fui. Dale, este se quiere cortar solo, ¿qué le pasa? Está bien, es su derecho. Pero no estoy hablando de derecho, estoy diciendo, ¿qué quiere hacer? A ver, es su derecho hablar y no responder preguntas. Es un derecho legal. ¿Para qué quiere declarar? No, no, está declarando, él hizo una aclaración. Hizo una aclaración. Él dijo, yo no estuve. A ver, insisto, es su derecho. ¿Y le mostraron un video donde estaba? Sí, a ver, no digo que tenga razón, yo digo que está obrando de acuerdo a su derecho. Claro, por eso pasa que acá lo que hacemos siempre es lo moral o lo que nos parece más humano contra el derecho. Es un derecho que tiene que declarar, bárbaro. Nadie le discute el derecho. Si vos vas a romper el silencio, de última, lo mínimo, uno lo dice desde acá, no participó en el homicidio de nadie. Está el doctor Marino Sida Paricio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Se está sentado aquí con nosotros también. Bueno, a ver, ¿esto te parece una estrategia del propio Tomei? ¿Te parece una iniciativa propia del imputado? Él no estaba, la aclaración para los que están viendo ahora, Luciano Pertossi en un momento cuando mostraron un video que dice, es él, pidió hablar, levantó la mano y dijo, yo no soy el del video. Le quisieron hacer preguntas y no respondió más nada. Es el primer rugby que levanta la voz y habla durante el juicio. Por eso, no tiene sentido que hablen. O sea, a los efectos del juicio, propiamente dicho, no tienen relevancia. Periodísticamente, fantástico, mal hablarán todos. Pero a esta altura no tiene sentido que él diga, no soy yo. No estaba ahí. Es como que vos me preguntes si yo soy Marino y decís, no, mirá, no soy yo. ¿Sos o no sos? Y qué ganás, qué ganás. Claro. No se gana nada. ¿Qué quisieron hacer? Nada. Se nervó el pibe y dijo, voy a hacer una aclaración. El proceso, una cosa es el periodismo. El proceso penal es prueba. Y está probado que es él. Entonces, que vos digas, no soy yo, vuelvo. Es como que vos me saludaste y yo te diga, no, mirá. Algo pasó. Pero algo para lo que decís vos, Esteban. La gran pregunta ahora es, ¿esto fue una estrategia que alguien hablara? O no sé, fue un momento que... O se volvió loco, claro. Yo no estoy, yo lo tirgo. Yo ya dije 20 veces que no estoy, pero... Quedan tres jornadas que son de la defensa la semana que viene. Entonces, yo creo que estos han visto todo el proceso y se dan cuenta hacia dónde va encaminado. Sin entrar en los detalles finos, porque ellos no los pueden percibir en cuanto a las preguntas de la querella y de los fiscales. Pero se huelen que esto va a terminar mal. Por ahí se soltó. Todos los días la presidenta del tribunal les repite lo mismo. Mire que ustedes tienen derecho a pedir la palabra, mire que ustedes tienen... Ah, sí los dice. Todas las mañanas. Perfecto. Porque la imagen fea que dan es que los tuvieron tres años encapsulados, por como vos ves que miran los videos... Bueno, doctor, vos hablas de los videos, hablamos de un relato que está contado. Acá hay una novela, lo voy a decir así, porque narra los hechos y los tenemos acá, los tenemos para compartir, obviamente, y para en algún punto desmentir lo que está diciendo. Todo esto refuta lo que dice, por favor. Claro, hecha por tierra, como decía el propio doctor, que es como negar lo innegable. A ver, ponelo, Adri, lo ponemos al aire, así lo podemos ir compartiendo con todos, con los doctores que están aquí también. Esta es la película del hecho. Claro, vos fijate, mirá. Escuchemos y vamos a leer. Nos agarraron del cuello, nos agarró la policía, la gendarmería, ganamos igual. Todo esto en los chats, sobre todo, de Sin Ali. Nos mandamos una cagada, estamos corriendo. Ey, puesta, 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 estamos yendo a la mañana. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda, acá más que nos cruzamos? Venga, cuando llegué a puesta, Turro. Ahora en un rato con la casa tengo Wi-Fi. Sí, vamos a ver. Nos agarraron todo lo para tu ubicar, lo recaudamos a palos, mal, mal. Nos agarraron todo el cuello, nos agarraron todo para afuera, estamos todos. Nos agarraron la policía, pero es la almería, ganamos igual. Ganamos. Ey, más, nada, puesta, está. Estamos corriendo, para que no nos vean. Ey, puesta, 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 estamos yendo al McDonald's. Vamos de vuelta al centro. ¡Qué onda, capaz que nos cruzamos! Estaba contento Hasta acá no sabía Yo creo que hasta acá no sabía Igual está cuestión de hablar con el turro ¿Quién habla? ¿Quién es este? ¿Quién habla? ¿Sabemos quién habla? Si alguien agarra el auto Y dice voy a pasar todos los semáforos en rojo a 180 Y mata a alguien Y dice Plasheé Por fin me se ve puesto a uno Y me voy a comer hamburguesas Es esto Es esto, olvídate Y esto dice estamos corriendo para que no nos vean Ganamos igual Siempre está esa palabra En el léxico de estos pibes estaba El tema del trofeo, de la victoria De pegarle a alguien Aparte habla de gendarmería No había ninguna gendarme, no había nada Pero él dice Nos sacaron del cuello y ganamos igual Este Blasinali O sea, no solo Conforme Chatz mandaba notas de audio Un tarado impresionante Estamos corriendo Estamos corriendo Esto fue inmediatamente después Esto es lo más fuerte de todo Esto es lo que se trata Básicamente, Alice y Llanamente De establecer en este juicio ¿Cuál habló? Rol de cada rugby Y ahí lo vemos Fernando, por supuesto Tirado de rojo aquí Los de rojo son las víctimas Fernando y Tomás Que fue una víctima Por la golpiza Obviamente no terminó en muerte Como decíamos el otro día Están un poquito más cerca En realidad Las distancias Pero Lucas Pertossi aparece Pegándole De hecho, algunas patadas en la cabeza Y filmando Acordémonos que es el que filma ¿Cómo? Es el que filma Y el que firma Ayrton Biolás Enzo Comelli Matías Benicelli Ciro Pertossi Mariano Máximo Thompson Lo más cerca del cuerpo Ya de... Mariano mirando Él se quiere despegar Dos detalles puntuales Porque obviamente ¿Y Luciano? Luciano ahí Dos detalles puntuales Porque digo esto es En una parte De la agresión Que le da la muerte a Fernando Matías Benicelli Es el que Primero le pega la patada En la espalda a Fernando Cuando está tomando el helado Que no agarra traición Y Enzo Comelli Según los testigos Es el que le da La penúltima patada Cuando está arrodillado O cuando cae de rodillas Que también está el video Eso después Lo vamos a compartir El video cuando cae Justamente de rodillas Y es la antesala De esa estocada mortal O que se supone Que fue la patada De Máximo Thompson Volvemos a Dolores Está en los tribunales Cristian Etche Digamos en este momento Hay un cuarto intermedio Vamos a ver Cómo se retoma Porque recordemos Cris ¿Qué es lo que estaba pautado Para la jornada de hoy? Bueno a ver Acaba de ingresar recién El doctor Tomé Y no oímos salir Al doctor Burlando No oímos salir A los familiares Fernando A ver Hay muchísima tensión Hay muchísima tensión Adentro del estrado Es la novena jornada Y es una de las jornadas Donde hay mayor tensión Luego de las palabras De Luciano Hay muchísima tensión Adentro del estrado Va a ser una jornada Realmente Muy importante Como la adelantó El fiscal Justamente Antes de ingresar Que tuvimos Esas pequeñas palabras Dijo que hoy Va a ser un día importante Y ahora vamos Entendiendo Por qué El día importante Porque hoy Se mostraron videos Que no se habían mostrado Anteriormente Y se apuntó Directamente A uno de los imputados Y que tuvo un efecto De levantar la mano Y querer hablar Y A decir que estaba Que era él En el video Pero en estos momentos Hay mucha tensión Adentro del juzgado Es una jornada Muy importante Lo que pasó hoy Es terrible Lo que estábamos esperando En parte No escuchar A ver qué tienen para decir Y lo primero que tuvieron Para decir El primero Lo único que tuvo para decir Y yo no estuve ahí Además mostrándose Desafiante Tomándole el pelo A todo el mundo Cuando el tribunal Le muestra un video Dice No, pero no muestren más Eso yo no soy Pero no me pregunten Tampoco porque No voy a responder nada Además no me pregunten No soy pero no me pregunten La verdad es insólito Cristian Acaban de arrancar A declarar A declarar A unos nuevos peritos Más peritos Hoy en el día de hoy En la novena jornada Van a declarar Entonces Yanina Cuenca Agostina Maticoli Ricardo Gabriel Pizzoli André Nicolás Brucese Cristian Miranda Francisco Antonio Mateo Santoro Estos son Todos los peritos Que en esta jornada Van a declarar Bien Primer cuarto intermedio Luego de una hora y media Sí De jornada Bueno Acaba de comenzar Y repetimos Hay tensión dentro Del estrado Y están declarando Más peritos Iban a ser 14 Con un croquis Iban a ser 14 Y lo achicaron Redujeron la jornada Bien Cridamos un segundito Nada más Juan Carlos ¿Querías decir algo? Mirá Acá hay algo elemental Nos estamos olvidando Del dueño del negocio Que tendría que estar Imputado en la causa Por haber permitido Que esas fieras Salgan a la calle Con la gente Que se pelea ahí Después La policía Totalmente ineficiente Bueno la policía Sabemos que está Para recaudar No está Para otra cosa Y a su vez Los famosos Patobicas Que son todo esto Que son todo el otro ¿Dónde estaban Al momento de prevenir La acción? Bueno Declararon Para mí no hay nadie En el tribunal Ni los jueces Que digan Acá hay una responsabilidad El boliche estaba explotado Tenía el doble De lo permitido Sin embargo No se fue sobre eso Cristian Ya declararon La semana pasada Como el jefe de seguridad También Algunos de los patobicas Pero hoy pasa todavía Esta semana Por cuestiones más técnicas Están como decías vos Los peritos De la policía federal Que estuvieron reconociendo Justamente en el video Cada uno de ellos Y se acaba de retomar Me decís Con un poquito de tensión La jornada Ahí en Dolores Sí, sí, sí Totalmente Una jornada Con muchísima tensión Hoy algo había adelantado El fiscal Pero sí, sí Hay mucha tensión dentro No se esperaba Esta reacción De Luciano Pertossi La verdad que sorprendió Reacción de rugby Sorprendió mucho Se vio cara de sorpresa Sí, sí Fue una reacción Digamos Intempestiva Sí, sí, sí Sí, sí Sí, porque Por lo que pudimos Averiguar No era algo Que estaba armado Ah, mirá Que levante la mano Y que hable Porque después Cuando se vio invadido Por la cantidad de preguntas Que empezó a realizar el fiscal El doctor Burlando Ahí es como Que de una manera u otra Se apagulló Algo que ayer El doctor Tomei Les había dicho Miren que si ustedes Van a hablar Y van a quebrar Van a tener que bancarse Todas las preguntas Que le van a realizar Tanto Burlando Como el fiscal Van a tener que Estar dispuestos A someterse A muchísimas preguntas Preguntas Que son muy Pero muy detalladas Y concisas Saben muy bien Que preguntar Las preguntas Las tienen muy claras Hace tres años Que vienen trabajando Y saben hoy Lo que tienen que preguntar Para que estos quiebren Y se sepa Una vez por todas La verdad Y el grado de participación Más allá de los videos Que alguien tenga los huevos Para declarar Y decir lo que pasó esa noche Bueno Que se hagan cargo Básicamente Y lo que hicieron Ese es el leche Que me gusta Cris Dame un segundito Nada más Ya pasó la primera hora Obviamente De programa